¡Gracias! 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 ¡Eso, así! ¡Puntos, puntos! ¡Abusado con la pierna! ¡Sencillo! ¡Sencillo! ¡Puntos, Pepe! ¡Puntos! ¡Puntos, Pepe! ¡No te confíes! ¡Vamos, Pepe! ¡No te confíes! Se les recuerda que hay un premio de 3.000 pesos 3.000 pesos para el equipo baroní adulto, el ganador Juntos 3.000 pesos para el ganador ¡Sí! ¡Ahí está! ¡No empieces a confiarte! ¡Sencillo! ¡Arranca! ¡Que sigue! ¡Para! ¡Oh! ¡Marca! Bueno ¡Igual! ¡Igual! ¡Sencillo! ¡Ahí viene! ¡Bótalo! ¡Ahí viene! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Ahí viene Pepe! ¡¿Para qué vas?! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene!